Subtitulado por Jnkoil Fácil Easy 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 No 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 A Come on No Corto Mi nom no me interesa también Me estás haciendo No Llegué No hay problema Se piso ¿Qué? ¿Vamos a rodear wey? No 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 ¿Para morir? Ok creo que no tengo que pensar eso No 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 morí Muy bien No 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 Lo No Qué 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 No 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 bien perfecto perfecto no me mori no me mori ¡Avance! ¡Me cagas de puta madre! ¡Mira, 27 por 7 el juego! ¡Veintisiete por 7! ¡Veintisiete! 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 ¿Cómo me voy a ganar un simple juego? ¡Flashen! ¡Veintisiete! 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 que no me matan no pasa nada antes me buscaste si puedo si puedo si puedo yo se que puedo me cago en la puta madre me cago me cago me cago te vio el aquí no me mataron me mataron no pero hay uno ahi ok AHHHH AHHHH Puto juego puto juego puto able tranquilo no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí que sí, ahí que sí. ¿Cómo? No puedes ser tan difícil. No puedes ser tan difícil. No. No pasa nada, no pasa nada. No me cago en la puta madre. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No importa, no importa, no importa. Ahí está. ¿e que? ¿es que es el juego? aquí lo amigo aquí lo amigo aquí lo amigo hay que hay que si pero esto me cago me cago y le pudo mal no No, esto es imposible No, no, pero, pero cálmate No me hagas, no me hagas No pasa nada No, pero que imbécil Soy un imbécil Soy un imbécil No, imbécil, imbécil Imbécil, imbécil No, come on No Para, para, para No puedo, no puedo No puedo No me lo puedo No me lo puedo No me voy a matarlo No puta madre, que no puedo Ah, que hay que hacer No nos puedo No, 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 no no, 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 no no, 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 no Voy a explotar, voy a explotar ¡SALTA! ¡SALTA HIJO DE BOTEN! ¡SALTA HIJO DE BOTEN! ¡Ahí sí! ¡Me encajo en la puta madre! ¡No pasa nada! ¿Qué es un 78 muertes? ¡Nada! ¡79! ¡Nada! ¡Nada! ¡80! ¿Qué es eso? El número chiquitito ¡No! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Répate! ¡Gilipollas! Creo que he visto mucho últimamente el rubio, ¿sabes? ¡Nooo! ¡Pero no! ¡No! ¡Come on! ¡No! ¡Noslo! … … ¡Nada! ¡Nada! No pasa nada No pasa nada Es solo un juego ¡foyan! ¡Es solo un juego! Es solo un juego ¡solo un juego! 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 ¡solo un poño el juego! ¡N Chromebox! ¡ sister and Parker toェ! pico Me cago, me cago Me están haciendo bukake, bukake Bukake, bukake Bukake Bukake, bukake Juego, juego, aquí no te va a ganar Siempre juego No me voy a picar 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 Tungle No me voy a picar